O sea ya no me reportaron esto morro Que había un zombie Pero está triste y me llevaste a matarlo Lo dejó su novia Pero me voy a poner No, pobre Roberto No, Roberto Roberto Oh, maldito trollero Pinche Roberto Ay, quita, hombre Pinche Roberto se la rifa Oh, bueno, sigue vivo, Roberto Me gusta que estés vivo, Roberto Divertido No, Roberto, espera Relájala, carnal Perfecto Eficiente Humildad ante todo Ahí está Tantitos flores Para que se mire bonito Está chingón, Roberto Roberto, es que calma la morro Mira, vente, Roberto Vente para acá Ya, deja, ya Pobrecito Sé que te dejó la novia por tu hermano Pero no es momento para llorar Vente No, Roberto Ven, ven Ven, sígueme Sígueme, mi carnal A ver, Roberto Vela calmando, morrido Roberto Roberto Ven Ay, putito Ven Bueno, este pinche Roberto ¿Roberto? 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 ¿Dónde está Roberto? Puta No No, Roberto Roberto Oye, Rodríguez ¿Tú qué opinas de Roberto? Ya, con sinceridad Con sinceridad Poético No sé, o sea Eh, güey, no me ignores Espérate, güey ¿Sabes qué, güey? O sea, no manches O sea, porque Lo dejó su novia Y sí, te diste cuenta Que sabe en todo, ¿no? Pues pobrecito Deberías ir a hablar con él Está bien, eh, pinche putita Ay, mi hermana I love you so I love you so I love you so You're saying I'm the one But it's your actions Let's speak louder